Hey, how the fuck you say gangster shit in Spanish? Gangster, 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 gangster Dicen que soy un querido y adoran No portan verme en furos pa' delan Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque puede encontrar En vez de portar mal Descaigo mal a muchos por movidas que hago Son los que amanecen flotando en lago No es dilema porque nunca es mi asunto Son pocos elegidos con los que junto